¡Hola! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué guapo! Me lo estoy pasando muy bien. ¿Verdad que sí? Apañando la semana. ¿Pero ahora mismo? Sí, está en tu cara. No, entonces no. Segundo botón, clic derecho, ¿te referías? Eh, sí. Bien, lo he cerrado. Vale. Presentado por Telka Gate ¿Cómo haces eso? ¡Puesate! Con la colaboración de Alma de Fénix Oscar, suelta a eso. ¿Eh? Y con la colaboración de Bleckard. ¡Ah mí me ha hecho malo! ¡Si no hazet malo! No te lo he oído, pero te lo he entendido perfectamente Si le hagas dicho algo de tu madre o algo Déjame la puta Qué barbaridad de trailer Pero qué, pero qué Se han sacado la polla, vamos Ha quedado grabado Uff, 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 qué es lo que pasa Qué es lo que pasa Uy, algo he visto por aquí No sé si he visto algo por aquí Sí, sí, sí No pasa nada, a ver cómo lo hacemos esto, cómo era Tranquilos Que algo haremos Bueno, ahí vemos como Telka está improvisando tecnológicamente Y ubicándonos en los overlines que forman el directo que los que estáis en Twitch Y luego en YouTube podréis, eh, podréis percibir Ahora estoy ocupando el 50% de la imagen Qué ha pasado, qué ha pasado Y aquí haciendo un hackeo Ahí, ahí Que suene, que suene Ahí te he visto Ahí está, uff, madre mía Esto es complicado, eh, tío Esto es complicado Utilizando Skype es lo que tiene Magneto tenía la razón Magneto tenía la razón No se ve, por mucho que enseñes la camiseta no se ve Si os descuadra Pero bueno Pues vamos con la entradilla Hola a todos y todas Bienvenidos a Telka Gaming Y bienvenidos en esta ocasión Como cada viernes a partir de ahora A Apañando la semana Que es lo que habéis podido escuchar en la entradilla Y en el tráiler Tenemos aquí a Oscar de Alma de Fénix Y a Blackheart Muy buenas a los dos Hola, estoy viendo Muy buenas, buenas noches Buenas noches, Blackheart Pues vamos, ya que está comiendo Ya que está comiendo Oscar Te voy a dar paso a ti primero Y te voy a hacer la pregunta Que te hice la semana pasada ¿Qué tal, Blackheart? ¿Cómo estás? Cuéntame algo Que hayas podido hacer esta semanita Algo que se pueda contar, por supuesto Sí, tranquilamente Pues básicamente Lo que he hecho ha sido Comer, comer 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 Seguir comiendo Comiendo un poquito más Y un día extra que tenemos aquí Otro día más comer Y hoy me he escapado He ido al parque de atracciones Así quemo un poco ¿Sabes? Sí Pero nada Mucho Terminator Mucho Terminator Mucho Mortal Kombat Ah, sí, sí, sí Ostras, fantástico Mira, el vídeo este que nos pasaste Con el Terminator Que se lanzaba con la moto No sé contra quién y demás Ese Guau, tío Fatality Pues se fue brutal A ver si desbloqueo el otro El otro es mejor Todavía El brutality Increíble, tío Yo De verdad O sea, a ver Entiendo por qué no estás haciendo directos Pero O sea, a mí me llama muchísimo la atención Cuando te he visto algún vídeo de esos Me llama muchísimo, muchísimo la atención Una pasada O sea, yo sé que es un juego que En mi caso Lo jugaría Muy poquito rato A ratitos y demás Porque no es el típico juego Al que le suele meter muchas horas Pero, tío Cada vez que nos pasas un vídeo De verdad Que me ponen los dientes largos O sea, es que es Tal cual, ¿eh? A mí me pasa igual O sea, es un juego para decir Venga, hoy tengo Yo qué sé Veinte minutitos Media horita Una horita Venga, pues Voy a jugar a este Si tienes un día Tienes mucho más tiempo Pues ya te centras más En algo con más contenido Algo más con más historia Sí, verdad Pero para así partidas casual Está súper bien Está súper bien Yo, para esos casos También tengo Vamos a seguir Dándole un poquito más de tiempo A Oscar Para esos casos Tengo otro jueguecito Que me encanta Que además Intento promocionarlo Siempre que puedo Y de hecho En breve Sabéis por qué Lo voy a promocionar más Es el Debris Infinity El Debris Infinity Es rollo un asteroid Pero claro En Al siglo XX En el siglo XXI Oscar Oscar y yo Lo probamos el otro día El modo El modo cooperativo A través del Volvemos a lo del streaming Otra vez Al Al El cooperativo Este local El Play Together Este de Steam Y demás Eso Ahí te he visto Y va Pero francamente Bien Tío Guau Genialísimo Pero En todos los aspectos No notas No notas tirones Ni cosas raras Eso no existe No No existe No No tío Increíble Increíble Yo de verdad Y claro Yo era El host Con este juego Con respecto a Oscar Y luego probamos otro juego De la biblioteca de Oscar Y la verdad es que fue La biblioteca Sí Fue También lo saben Perfecto Pero perfecto Yo diría Yo diría Mi estantería Sí También Voy a hacer una aclaración Para la gente Que nos esté escuchando Y nos esté viendo Ahora mismo Aquí en el chat Este Esto va sobre todo Para Greblut Que está por aquí Intentando lanzar comandos Los comandos Ahora En este programa Los tenemos desactivados Porque no queremos Que sean Intrusivos Y Y bueno Básicamente eso Este Video podcast Está orientado A esta charla Que mantenemos Entre nosotros tres Haremos un poco de caso Al chat Pero no será algo Muy muy constante No obstante Sí que a la gente Que estéis aquí Sí que os agradecemos Que estéis Que sí que es cierto Que leeremos alguna De las preguntas Y demás Y bueno Veremos a ver Si las podemos llegar A introducir O no En la charla Y a la gente Que esté escuchando esto En diferido En inbox O donde lo podamos Llegar a subir Os animamos A que nos comentéis Dejéis alguno De los comentarios Que no ha habido En ninguno En iVos Esta primera semana Pero bueno Chicos Es el primer programa Que subimos Tampoco Podíamos esperar demasiado Pero sí que es cierto Que dijimos Que podía haber Algún tipo de sorpresa Para el comentario Así es Más ingenioso Más llamativo Y como no ha habido Pues bueno Se ha quedado Sin un billete De lotería Que teníamos por ahí A Pachas Para entregar Premiado Y habéis perdido 120 euros ¿Por qué dijiste Estaba premiado? Estaba premiado Los números Eran los que llevaba El tío este en la mano Sí Sabéis ¿No? El que El que cogió Y cuando se estaban metiendo Todas las bolas En En el este ¿No? En el cachimbolo Brickander Y Zou Raka Ay Lo voy a soltar Porque lo mismo toca Lo voy a soltar Porque ya me ha visto Todo el mundo Que tengo algo en la mano O sea Es que esa era Vamos Vaya tela con el nota Bueno Oscar Ya has terminado La cena Medianamente Sí Te hemos pillado Un poquito Bueno en realidad Creo que hemos venido En esta ocasión Apretados Tanto tú Como yo Un poquito Y Blecar Estaba aquí Poniendo las luces Poniendo las sillas Y poniéndonos Las tacitas de café Y todo esto A todos Y nada Oscar Cuéntanos un poquito Que tal Ha ido tu semana Lo mismo que Blecar Algo que se pueda contar Pues que se puede contar Pues mira Esta semana Ha sido una semana De 7 días Bien Y 7 noches Vale Pero en verdad Ha sido de lunes a domingo A ver Como lo diría yo Como lo diría yo Pues nada Ha sido una semana En la que He estado Jugando a Operation Raccoon City En stream He estado viendo The Witcher Que me he quedado En el Séptimo capítulo De 9 Tengo que terminarlo Consumiendo mucho Youtube Y bueno Como no Pues por supuesto Aguantando La ira Del consumismo Hasta que No he podido más No sé si se podrá ver Ponte lo al lado Ahí A eso A la misma altura Eso es Ahí está Se podrá ver Pero el consumismo Ha sido Lo suficientemente Fuerte en mí Como para aprovechar Esos 5 euros Que tenía en Amazon Y gastarme Y gastarme 35 más O 30 más En 34 No sé Dinero En el Dead Stranding Son navidades ¿Y qué más os puedo decir? Bueno Pues una semana En la que He estado con la family He podido echar una O sea Cuando Terminó la cena De Nochebuena Pues fui a casa De una de mis amigas De Midori Que son unas máquinas Y bueno Pues estuvimos hablando Filosofando sobre la vida Y Y muy bien Al día siguiente Vale Tenía que estar temprano En casa Porque había que comer Venía toda la familia Porque En la noche de Nochebuena Nos viene toda la familia Y fue como un poco La perdición gastronómica Mía Porque Claro Mi padre guardó Todo lo potente O sea Había cosas buenas En la cena de Nochebuena Pero Ese Ese almuerzo Fue Por favor Que no quiero comprar más Escúchame Escúchame Ahora Ahora nos está escuchando Alexa 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 sí Hola Alexa Es nuestra secretaria No quiero comprar nada más Apágate Cancela Se ha apagado Se ha apagado Se ha apagado Se ha apagado Alexa ¿Estás viva? Anda que Bueno Pobre cita Se ha apagado Bueno pues nada Ya me mandarás la factura Del técnico Alexa Apágate Apágate Alexa Apágate Que no me hará que me valía Total Que bueno Así a grosso modo Sacó a mi padre Todo el arsenal Todo el loot Todo el loot Todos los cofres De lover Sacó todo Y me puse tibio A langostino A gamba Probé incluso Una movida Que no me acuerdo el nombre Que es como una concha ¿Sabes? La concha La lora Así como de la palma de mano Una movida dentro ¿Vale? Una perla Que sabía Para gambar Pirpi Y claro Digo Bueno Voy a comer Y estaba bueno Tío Y lo peor De todo fue Que yo no sé Que tenía la comida Hay que incluir Que había unos filetitos Con una salsa Buenísima Que hizo la mamá ¿Vale? Pues no sé Qué coño Tenía la comida Tío Que al día siguiente No O sea ¿Tú ves los de la guerra De las galaxias? Sí Todos se fueron del postre No podía haber Nadie aquí en esta casa Madre mía Yo en un postre de atrás Que salen todos los personales De la guerra De la galaxia Pues me Me peía A tal nivel Y tenía eso Tal nivel de contaminación Que el único que quedaba De la guerra De la galaxia Tenía un traje Con el protocolo NVQ ¿Sabes? ¿Qué tiene aquí? Con un test Tomar El geyser de esos ¿No? Para mirar La polución El medidor Geiger El medidor Geiger Vamos Hacía ¿Sabes? No tenía cobertura El medidor Geiger aquí Yo grabé hasta fantasma Y todo Qué horror Tío Qué horror Y me costó una barbaridad Reponerme Pero Pero lo conseguí Vamos que Lloraba en tinta El propio póster ¿No? Me parece a mí El póster Era un lienzo Vamos El póster Te creo que parecía un lienzo Vamos Pues sí Más o menos Y hasta hoy Pues sí Haciendo cosas Planteando directos No sé Un poquito de todo Bueno Alto Siendo alto Y guapo Y plantearte Te tienes que plantear Porque te tocó El El Fear the Dark Unknown En el sorteo que hice O sea Que eso Lo tienes que jugar Bueno es que Ojo Pero es que estoy de suerte La semana pasada Me tocó Un juego de mesa Que a ver cuando me llega ¿Vale? Ulanga ¿Vale? Que me tocó En un concurso Que hizo una Una empresa de juego de mesa La cual no voy a nombrar Porque no patrocino Y Bueno patrocina Pero yo que sé Lo que tú veas Bueno pues Guerra de mitos Guerra de mitos GDM ¿Vale? Seguidla en Twitter Les decís que vais De nuestra parte Y eso Desde aquí Espacio publicitario Usáis el código El código ALS Y Y no sé Si os sale algo Por suerte No os lo contáis Y eso Y Y estoy pendiente De que me llegue eso Y Bueno el Fear De dar un no Que ya lo he canjeado Y eso es una maravilla Ese juego Eso Pero eso es Muy exagerado Vamos Que pilares más buenos tienes ¿Eh? ¿Cómo que que pilares más buenos tengo? Hombre Tus pilares de la suerte Hombre Raro Ya te he pillado yo rápido Oh pilla Mira Yo Mira Yo en los sorteos Escúchame Yo en los sorteos Me siento como Hércules Creo que es Hércules Si no me equivoco En la bandera de Andalucía Con dos leones a los lados Un león Y otro león A tope Así me siento yo En la bandera de Andalucía Lo sabéis ¿No? Eh sí Claro hombre Por supuesto Yo me sé todas las banderas nacionales Oscar mira frunciendo el ceño Bueno vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo que pasa es que me parece Que soy un poquito sinvergüenza Porque no vamos a hablar del fondo De esta semana ¿No? Muy bonito Muy bonito Ah sí claro Se me ha ido la olla Claro claro ¿Sabéis lo que lo pasa? Que es que vosotros lo estáis viendo Todo el rato Pero yo os estoy mirando A la pantalla Y no miro prácticamente Al mi lado izquierdo Y no lo veo O sea me olvido de la cámara Me olvido De si estamos encuadrados o no Entonces se me ha olvidado Por completo Por si Telka lo quiere poner O no lo quiere poner O no lo puede poner Ya como él lo estime conveniente Lo que se ve en la En el fondo ¿Vale? Es calle Larios ¿Vale? Es la calle Más significativa Un momento Alexa Por favor Déjame en paz Al loro que Alexa Le está hablando Alexa ¿Ya? Pregúntale Pregúntale La calle Larios Pregúntale por la calle Larios ¿Sabéis qué dice? Alexa Háblame de la calle Larios Si lo presenta ella ¿Te imaginas? Pero guay La pena es que Apenas se le escucha Alexa Ya en lo malo Bueno Pero nada Ya lo sé Ya lo sé Ya sé lo que es calle Larios A ver Calle Larios es En el centro de Málaga ¿Vale? Es la calle más significativa Es una recta Muy grande Que comunica Con Varias ramificaciones Internas Que hay en el centro Que te llevan a plazas A otras calles Y tal ¿Vale? Se le conoce también Porque es la calle En la que hay Mayor cantidad de negocios Y donde Como podéis ver La parte de arriba Donde pone apañando la semana De que hay como unas lonillas ¿No? Pues eso va cambiando Según el La digamos La época en la que estemos Ahora por ejemplo En Navidad Todo eso está lleno de luces Y a las 10 de la noche Eso era el All I Want in Christmas Maillou de la María Carey Y hay una movida así De luces guapísimas Ojo Ojo Que la revista Time Lo ha recomendado Como turismo Para navidades Pero espero Que ese turismo No sea turismo O sea de sanidad Porque Todo lo que valen Esas luces Y luego están cerrando plantas En los hospitales de Málaga Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Esto es Eso ya sabes Pero bueno Si va mucho turista Y se dejan los euros allí Igual tenéis un poquito de suerte Y se abren Las plantas esas de los hospitales Pero bueno Oye Más fácil que se abren La planta del pie Pues sí Y eso Y esta calle Pues bueno Yo pasé con Blecar Yo le hice un tour A Blecar Por el centro de la ciudad Yo soy el peor guía turístico Que te puede echar la cara Porque yo no me conozco Más en mi ciudad ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno En la zona del centro Pues oye Más o menos me apaño Y hay unas heladerías muy buenas Hay unas pastelerías muy buenas Hay unas baldosas muy chungas Uy hay unos calleones En los que como no te agarres Vamos Te caes Díselo tú mueves Que hay que ir con Con bicicleta MBDS MTB o MBX Lleva a venir aquí con jodilleras Y coderas Por si te caes Sí ¿no? Qué pasada Oye pues Ahora que has dicho Lo del guía turístico Yo el mejor guía turístico Que he tenido Ha sido O fue Bueno Uno de mis compañeros de trabajo En Madrid Cuando estuve En la empresa en la que trabajo Estuve unos meses En Madrid Haciendo la formación Aprendiendo y todo eso Y claro Y va evidentemente Acompañado con Con un compañero Y este Este compañero Tiene ya casi 65 años Es madrileño Es gato ¿No? Lo que se suele llamar gato Nacido en Madrid Madrileño toda la vida Pura cepa Pura cepa Y se ha recorrido Madrid Entera A pie Se conocía Cada esquina Cada calle De Madrid Una pasada Madrileño Pero una pasada Entonces pues Íbamos Yo que sé Al teatro No me acuerdo Qué teatro era Teatro no sé cuál Y me decía Mira ahora tenemos unos minutos Porque hemos terminado tal cual Mira pues Aquí al lado está La plaza de no sé qué No sé cuántos Aquí hay una estatua Conocida de no sé qué De tal tal El mercado de San Vicente Yo que sé Las pasarelas de tal Pues tío Pero una pasada Todo 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 Increíble Y decía Claro Me contaba eso Que él es que El fin de semana Se lo pasaba pues Paseando por Madrid Y en los eventos Que hacen en Madrid Y Ahí hay de todo Todos los teatros Cines Eventos Y que los conocía Pues eso Y a todos los sitios Prácticamente Bueno Es fan Es fan de su ciudad Sí Y era para verlo Como hablaba de todo Y pero Sabía cosas Pero históricas O sea No solamente Pues que hace Cinco o diez años Pasó aquí No O sea Hace cincuenta Hace cien años Y esto viene Lo llamaban porque no sé qué Y lo llamaban por no sé cuá Increíble tío Y luego Seguro que la típica persona Que está súper orgulloso ¿Sabes? Cuando te lo está explicando Lo está viviendo ¿No? Imagino Sí Porque se le notaba eso Que Joder A ver Yo en Vitoria Pues es muy pequeñita Y sé las cosas Típicas Pues tenemos un par de catedrales Tienen su historia Y demás Pero claro Tenemos Diez cosas Diez cosas Joder Me he comido un trocito De papel al bar Del chocolate Que me he metido a la boca Tío Yo por ejemplo Yo cuando estuve en Vitoria Solo estuve una mañana Y nada Fue un tour Muy rápido Y ya me fui Más Más hacia el norte Ya pero En una mañana No te da tiempo A ver Ya Hicimos un tour rápido Porque íbamos justo Para llegar al hotel Aunque sea pequeña No te da tiempo Pero claro Este sí Pues eso Este es el teatro No sé qué Cambió de nombre Y tal Tiene no sé cuántos años Lo pone ahí Hay una placa Que tal Todas esas cositas Todo eso se lo sabía Una pasada O sea fui Aprendí el oficio Y encima pues cuatro cosillas De turismo De la ciudad Así que Estuvo Estuvo genial Uno de los Bueno El mejor guía Como decía El mejor guía turístico El segundo mejor Fue la chica De la De la De la Alhambra De Granada Pero claro Esa se dedica A eso El guía profesional Claro Yo por ejemplo Yo por ejemplo Así en plan A mí Aparte de Oscar Nadie más me ha hecho A mí un tour Así tan ¿Sabes? Tan de tú a tú ¿No? Pero bueno Yo tengo una anécdota Que cuando estuve De viaje de bodas Estuve en Grecia Fuimos a ver el Partenón Y debajo del Partenón Está la zona De la Acrópolis ¿Vale? ¿Qué pasa? Que nada Bajamos a la Acrópolis Y bueno La guía súper educada Nos explicaba todo Y nos dice Esta columna Que tenéis aquí A la derecha Es una réplica El original Está en el British Museum Y yo le digo Vale, muy bien Y dice Esto que tenéis aquí Y dice Falta Es una réplica Está en el British Museum Este mosaico Es una réplica Está en el British Museum Y cojo y le digo Me acerco a ella Le tengo una palma Y le digo No te preocupes La semana que viene Me voy a ver el British Museum Y era porque Acababa el crucero Y nada Nada más Acababa el crucero Descanchaba un día En mi casa Cogí un avión Me iba a Londres Al British Museum Brutal Y yo no te preocupes Digo Que lo voy a ver Joder, tío Cuando la chica Se descojonaba conmigo Joder, buenísimo Y todos los que iban conmigo En el tour Se quedaron piego Diciendo Hostia, no vea este tío ¿Sabes? Si que le gusta la historia ¿No? Sí, sí, sí Fan, fan De verdad A tope Joder, pero Estás viendo Estás viendo unas ruinas Unas Yo qué sé, ¿no? Lo que estuvieses viendo En ese caso Y todo Todo lo que te está Todo lo que estabas viendo Todo era Copia Réplicas Réplicas Te podría decir Que el 60% Del museo Eran réplicas ¿Te imaginas Qué te dice la baba? Y yo realmente No estoy aquí Estoy en el British Museum Sí Esto es una de estas Virtual Soy Soy En un trozo de cartón ¿Vale? Y está hablando Por videoconferencia Contigo Y un trozo de cartón Un holograma Realmente estoy En el British Museum ¿Y tú? Oye Pues al hilo de esto Bueno, dos cosas Os iba a decir Por lo menos Espera Por lo menos No ha dicho Que la réplica Serán Dalí Express Mami Era autóctona ¿Sabes? Flipa Que Joder Estás viendo Una movida Por la que pagas Y resulta que Ni siquiera es la auténtica La real No O sea Es muy fuerte Es muy fuerte Y más en el sitio De origen ¿Sabes? Claro En el origen Es como si te vas a Arcairo Y la pirámide No existe Es donde cartón Piedra Bueno, hombre La mayor colección De objetos De Egipto De Egipto Y así O sea, ¿no? De esa cultura Está en Se lo tienen Todos los ingleses Eso Sí No sé cómo se llama El museo Sí, no Los medios De los ingleses No eran muy De tú a tú No Era todo Yo no estoy aquí Estoy en el British Museum ¿Qué es el British Museum? Pues ¿En el British Museum Trabajas con Madame Tussaud Que es el mejor museo De cera del mundo? Y nosotros Yo la réplica De Óscar Aquí hoy ¿Te imaginas? Flipa Pero yo Como muñeco del museo Esto no lo van a poder ver Los que Los que estén Escuchando el podcast Pero sería algo así como Sí Como Como con una cara De perturbado emocional Y a la par Como sorprendido Y gratificadamente Con ojos Con ojos de búho Hablando Hablando de museos Así en plan de cera Y todo O sea, yo fui al museo De cera de Bacerda Y te puedes echar a llorar Fui al de Madrid Y te puedes echar a llorar No una vez Un par de veces más ¿Sabes? Pero es que te vas al de Londres O sea, cualquier museo Que tenga la marca Madame Tussaud ¿Sabes qué es? O sea, es que Estás viendo a la persona O sea, yo me he hecho fotos Con Jennifer López Tocando en el culo ¿Vosotros sabéis que El culo de Jennifer López Está asegurado? Sí, por eso Sí, sí Está asegurado Desde hace bastante tiempo Además Madre mía Y no solo eso Jennifer López Vamos a hacer aquí Un comadreo Jennifer López Y esos contratos Que tiene con Un par de relaciones íntimas A la semana Por contratos Claro, esas movidas Que Bueno, pues oye Si lo tienen así Por contrato Hablando de British Sí, sí La tacita de Eso es la generación mod ¿No? Se llamaba eso, ¿no? No sé Yo sé que dentro De una tienda en Londres Había un pedazo de mini En medio Que digo ¿Cómo la habrán metido? La habrán montado dentro Porque no podía salir Por la puerta Bueno, igual ha sido más fácil Tirar la pared Meterlo Y luego Eso estaba en el British Museum Tío Sí Todo estaba Hoy Todo está en el British Museum Todo, todo Hoy estamos Demitiendo nosotros Desde el puto British Museum Que luego La segunda A ver A ver qué nos va a traer La segunda cosa Que os iba a decir Al hilo de esto Es que vi un Un ¿Cómo era? Vi un vídeo En el que En el que hablaban de Es que no sé No sé qué está haciendo Bleckard Me tiene muy intrigado Espera, espera, espera Sigue, sigue Que nada Vi un vídeo en el que Se iban a Promoter Piccadilly Circus Hay un Piccadilly Circus Tío Pero son de Londres, ¿no? ¿Se lo mangaste? No, es una placa que venden ¿Que venden? Tú di que la mangaste Ahora entonces No le metas en problemas Muchachos Para nada Muy bien El código de barra No te lo van a copiar Porque no No nos ha visto nada No Ahora Perdón Digo no Digo que ahora mismo En esa calle Aparcan si pagar otra Buah Esta calle es la hostia, tío Esto es como El Trafalgar Square De Londres ¿Sabes? Yo ya he quitado Mi difuminación Del fondo Me he cansado Sí, más fácil De hecho voy a coger la cámara Y la voy a poner así Y me voy a poner así Toma Perdona Bueno, no pasa nada El ruido Me he saltado así De mi fregadero Que lo que os decía Del vídeo Títulos, tío No te he oído doblegar Estaba hablando No te he oído Que se puede poner subtítulos ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Activar subtítulos Hola, buenas ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Activando subtítulos No, no, déjame Es que creo que Creo que él la ha pillado Como una broma Y Telka la ha pillado Como que lo estás diciendo De verdad No, no, lo estoy diciendo De verdad ¿En dónde están los subtítulos? Aquí, tío Pone Donde pone Difuminar mi fondo Pone Activando subtítulos Hostia, ¿es verdad, tú? Hola, ¿qué tal? A ver, a ver Activando subtítulos Bueno, bueno, bueno Genial Bueno, bueno, bueno Es que tío Se ha escrito Sí, sí Es que es muy bueno Ay, yo no veo nada, ¿eh? Ah ¿Dónde será eso? A mí se me ha quedado pillado, tío Claro, es que tienes que mirar la pantalla del Skype, ¿vale? Donde tengas el Skype Y además Lo que dice cada uno Sale con su icono al lado Brutal O sea, el mío no sale El mío No sale Pero bueno Andaluz, no se me entiende No sé, no A mí no me salen esas cosas El mío a mí Lo que hable no sale Ahora sí, tío Juego, mola, tío No lo voy a quitar Porque esto te perturba la mente Sí, puede ser A ver Que lo que os comentaba del vídeo ese Que decían Que habían creado un robot Con la intención De De que lo controlase una persona En Yo qué sé En su casa Que lo mandasen A un hotel O guía a un hotel A un A un museo O lo que sea Y que Le hiciesen Como rollo Una visita Guiada ¿Vale? Tú te pones unos cascos No te he oído blecar Estaba hablando Y no te he oído Te pones unos Unos cascos de VR ¿Vale? Y vas viendo Lo que está viendo el robot Vas interactuando con la gente Porque el robot ese Tiene una pantalla ¿Vale? Te van hablando Y tú evidentemente Los vas escuchando Y Y así Y así que es una manera De poder Conocer mundo O de viajar Para la gente Pues yo qué sé Imaginaos Gente que yo qué sé Tetrapléjica O lo que sea Y que no pueden moverse O no solo pueden Permitir el viaje como tal Al final Ahora Me acaba de venir un flash Y no de la serie flash Sino la de Vipan Teori ¿Os acordáis el capítulo ese Que sale Sheldon Cooper Que es lo mismo Que estás comentando tú Terca Es un tío súper perro Y dice En vez de ir yo Y que mi integridad Física humana Se vea perturbada Por un accidente de coche Se crea un robot A modo de Johnny Fico ¿Sabes? Y lo lleva a la oficina Y es Su enlace Virtual ¿Sabes? Con el mundo exterior O sea Pues eso es que Sería algo así No sé Ese capítulo es muy loco Yo es que Vipan Teori No la he visto entera No pues ese capítulo Es que Venía Venía el cuento De lo que decías ¿Sabes? Que la haya visto Sabrá que lo estoy comentando Pues eso O la camiseta de Flash Se la pone A Johnny Fico Se coge una silla Le mete un motor Y le mete una pantalla A esta altura ¿Vale? Que está conectada A un portátil Y él desde su casa O desde su oficina Es como por Skype Y entonces Él va moviendo la silla Y él va viendo a todo el mundo Y él dice No es que así Mi integridad física Se ha hecho lo perfecto Para no tener trato Con las personas Porque notas que está Conmigo de la cabeza Vamos Sí, sí, sí Sí, bueno Básicamente es eso Es que yo creo que lo vi En uno de los programas De estos de No por decir marcas Pero bueno De En YouTube De Vodafone Que No sé cómo es Bueno Hacen cosas de Hacen Vídeos como de 5 minutillos O así De tecnología De avances y demás Y creo que comentaban algo Creo que comentaban algo de eso Y digo Cago en la leche, tío Hombre Puede estar Puede estar bien Pero A día de hoy El robot más perfeccionado Así ¿Cuál es? El del oncio del cabrero A este del agua El del oncio del cabrero A este No sé No sé cómo se llama ahora Pero bueno La que es una pava La que es una serena muchacha Que Se la llevaron al hormiguero, tío Sí, sí Se la llevaron al hormiguero Eh, pues No veas cómo Cómo se mueve Y cómo expresa Sí Sí, pero Yo sinceramente Os digo que Todas las respuestas Que da ese robot Están escritas Claro Que no No, claro, no Entonces no es inteligencia artificial O sea, no es como C3 A ver Ella responde A un patrón Con una frase Preestablecida Bueno, pero eso es como Alexa Entonces Sabe responder una línea Sabe leer una línea Pero acorde a lo que tú le preguntas Creo recordar yo Pero entonces O está todo planificado Eso es como tú, Alexa Entonces Que le preguntas lo mismo dos veces Y te contestas lo mismo dos veces Pero Alexa Supone que no es inteligente Se supone Bueno, es una frase Es una base de datos ¿No? El tema El robot se tira de base de datos de internet Se conectará Diabuil El tema El tema es que cuando sacaron esos robots Esos autómatas Robots inteligentes Esta que ahora mismo no me acuerdo como se llama Dijeron que era inteligente Y que las respuestas las daba ella porque las daba Ya Y luego pues parece ser que se ha ido como demostrando que en realidad no es así No es así Aunque sí que parece que reacciona Yo he visto muchos vídeos y no está tan claro Y si realmente reaccionase Hubiéramos dado ya un salto demasiado importante como para que se quede en lo que se ha quedado Simplemente Un inciso El robot que estamos hablando se llama Sofía Sofía, eso es Sofía Pero es que lo que dice Telka es totalmente cierto Porque no es lo mismo que tú tengas a lo mejor Por poner una idea así Digamos preconcebida ¿No? Acorda lo que se ha visto Que tú tengas una A lo mejor una Inteligencia O un método de leer patrones Que lea ciertas palabras o ciertas entonaciones Y ya responde una frase Hecha en consecuencia A que ese robot Entienda lo que le estás diciendo Y genere una respuesta totalmente desde cero Claro, porque eso es verdad Es que lo que dice Telka es verdad Es que hay una diferencia Hay un salto evolutivo O un salto tecnológico Muy gordo Que haría cambiar Por lo menos El sentido de lo que conocemos por inteligencia artificial A ver El sentido en realidad no Inteligencias artificiales están muy definidas Y básicamente hay tres inteligencias artificiales Esta es la inteligencia artificial básica o restringida Que son las inteligencias artificiales Que sirven para una tarea muy muy concreta ¿Será como un tirador rumba? No No Eso son sensores No es inteligencia artificial Una inteligencia artificial es algo que te da unas respuestas Y va muy bien Y mejor Hace una cosa muy bien y mejor que las personas Pero solo Solamente En una tarea concreta ¿Vale? Yo que sé Por ejemplo Yo que sé Acortar Direcciones de internet O mira Por ejemplo Esto de desenfocar el fondo Que tenéis puesto Eso será a través de un algoritmo Y lo hará una inteligencia artificial ¿Vale? Eso puede ser algo así Las inteligencias artificiales No sabemos cómo funcionan realmente Tú dejas una red neuronal Dejas que entrene Y ya está Ah mira Pues las inteligencias artificiales Que ganan en el ajedrez Que ganan en el go Y todo esto Esas son inteligencias artificiales Eso es bot Eso es bot, ¿no? No es un bot Es una Ya es un algo más Es una inteligencia artificial ¿Vale? Ya ha escalado No es un bot como tal Es una inteligencia artificial Pero es Restringida ¿Vale? En narrow creo que les llaman en inglés El segundo paso Sería la inteligencia artificial general Y esa es una inteligencia artificial Que es muy buena Resolviendo problemas Un problema para el que lo has entrenado Y si le entregas un problema nuevo Es capaz de aprender a resolver ese problema Pero es que la inteligencia artificial general En cuanto se dé esa Va a saltar a la superinteligencia Dicen que cuando lleguemos a la general Realmente va a saltar directamente La superinteligencia Porque va a tomar consciencia Va a tomar consciencia de sí misma Y se va a crear lo que llaman como la No me acuerdo ahora mismo como se llama Pero se va a dar la Como el evento No es el evento Pero Va a ser como una creación de vida Pero es En ceros y unos Es lo que ¿Cómo se llamaba el tío este que tenía él? Ahí estaba en un sella ¿Hopkins? Sí, Stephen Hawkins Stephen Hawkins Ese hombre decía que tenía miedo A esa inteligencia artificial Sin embargo Hay otras personas que dicen Que no deberíamos Porque tenerle miedo A esa inteligencia artificial Tan elevada Es que Si Es que claro Esto sí que me llama la atención Yo estoy Me veo bastante documentales Y leo Es que Esa inteligencia artificial Si se llega a dar Skynet Pero no es Skynet Skynet sería Una calculadora En comparación con ella Sí En realidad sí Porque O sea Esa red neuronal Puede ser Tan, 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 tan potente Que es que Nosotros quedaríamos No a la altura del Betún Sino menos Es que Seríamos incomparables Nuestra inteligencia A la suya Es algo que No da nuestra mente Para Bueno pero A día de hoy Con cosas muy básicas Hay inteligencias Mucho más primitivas Que la que tú estás comentando Ahora que ya nos sobrepasan En ciertos puntos Claro Desarrollo mental Claro Claro Es lo que te digo Las restringidas El AlphaGo Por ejemplo Por ejemplo O AlphaZero ¿Os acordáis la época Aquella de Kasparov Y el Deep Blue La inteligencia artificial Que jugaban Sí, sí O sea Claro Si estás competiendo Inteligencia artificial Programada Con un montón de algoritmos Claro Porque eso tiene que estar Programado por alguien ¿No? La diferencia La diferencia Entre Deep Blue Y las inteligencias artificiales Es que creo que Deep Blue Sí que estaba programado Con Igual me equivoco Puede ser Sí que estaba programado Con un montón de Respuestas A sus posibles movimientos Y las inteligencias artificiales Que existen hoy en día Lo que hacen es Entrenar O sea Tú coges una red neuronal La pones a jugar A jedred Va aprendiendo primero Los movimientos Va resolviendo Cuando tú le dices Le vas marcando las normas Le vas premiando Cuando gana Entonces Sabe que eso es bueno Y va repitiendo Esos patrones Entonces cuando Una inteligencia de esas Es un programa Aprende La pones La pones A enfrentarse Contra el mismo programa Entonces Van creando Diferentes estrategias Y así van aumentando De nivel Van entrenando Contra sí mismas Pero claro Te hablo de miles de veces En muy poquito tiempo Pero solo saben hacer eso Tú lo pones a conducir un coche Y no saben conducir un coche Claro Exactamente Hay cosas humanas Que Claro La general Factores La general Que sería el siguiente paso Aprendería Podría aprender Hay coches que conducen solos Pero como los rumba Con sensores Se mete una de hostias Que no vea No La diferencia es que Los coches El Tesla Se conduce solo Durante un tiempo Durante un tiempo Pero porque Tiene un montón de sensores Pero digamos que Entre comillas Eso es fácil El coche no entiende Simplemente sabe Que cuando llega un sensor Y le dice Que delante hay algo Obstáculo Pero no puede prever No es inteligente Para prever una situación Como tú y yo Podemos hacerlo Si lo típico Que te salta algo ¿No? Por ejemplo Te salta una piedra Un camión o algo Es increíble Cualquier historia En realidad No te puedes fiar Al 100% de ellos todavía Porque No puedes ir leyendo Un libro conduciendo No, todavía no Estamos en el nivel 2 De independencia automovilística De autoconducción Hace tiempo Me comentaron a mí Que había un nota Que estaba en un coche Tesla Un nota De una persona ¿Vale? Una connotación malagueña Maravillosa Sí Y el tío Cogió Y dijo Venga yo Me voy aquí a dormir Y voy a poner esto En modo automático Y que me lleve Al destino Que yo le he marcado El señor Se quedó dormido Y resulta Que ese coche En concreto No sé si todavía Serán todos iguales Entre todos los sensores Que tienen ¿Vale? Aparte de los de proximidad Tiene uno Que es como un sensor De iluminación De luz ¿Vale? ¿Y qué pasó? Que por lo visto Falló uno de los sensores O se vio Tapado por un pedazo De camión Le bloqueó la luz ¿Sabes lo que te quiero decir? Y entonces El coche hizo Y se metió debajo Del Del camión Y el motor Se fue al carajo Y el motor Se fue al carajo Y eso es un coche Con Se supone Con Con piloto automático Que No Aparte de No Ah un asistente No Vale Os voy a explicar Porque es que también Estoy bastante puesto yo en eso No La mayoría de los Telca didáctico Didactelca ¿Vale? La mayoría La mayoría de los vídeos Que hay de gente Dormidos en Tesla Son falsos No te puedes dormir en un Tesla Está demostrado Yo he visto vídeos He visto vídeos Demostrando que no se puede hacer eso Tesla Es súper incómodo No, no es porque es incómodo Sino porque es que el propio Autopilot Te obliga a tener la mano en el volante Y tiene sensores Para ver si te duermes o no Yo he visto vídeos En los que hacen la prueba Y el coche se detiene Se para y ya está ¿Vale? Te va avisando Además Si te quedas dormido Empieza a pitar Y no te puede ser Vamos O sea Tienes un sueño del copón O tienes un sueño tan profundo Que Que no lo oyes Pues bueno Pero que te despierta Y el coche se para Esos vídeos de una persona 40 minutos en Y tal Son falsos Están trucados En realidad No es así Tiene una manera O sea La persona está moviendo el volante Está Está ahí Otra ¿Vale? No son así Y lo de que el coche conduce solo O sea Que es ¿Cómo es? Piloto automático No es piloto automático Es una asistencia a la conducción Igual que La asistencia a la conducción Es que se te Que se te enciendan las luces Que se pongan los limpias Que aparque solo Entre comillas No aparcan solo los coches Hoy en día Ninguno Bueno El Tesla igual Puede llegar a hacer algo Pero no aparcan Ninguno aparca solo Tú tienes que meterla en marcha Tienes que iniciar la maniobra Y luego vale Te gira el volante Lo que sea Pero solo no lo hace Claro Va calculando distancia Con el de delante Con el de atrás Con todo lo que dices tú Todos los sensores Pues otra cosilla Porque claro He querido Que Telca Que hoy Hoy me siento como un pupilo Vete para el otro lado Que no haces nada más que cortarte Te estás yendo para el lado Que no es tío Claro No quiero que se me vea el fregadero En el directo No, no Pero si Pero no te No sé Telca Perdona si no te entiendo Te pido disculpas No hombre, no Es que Como te veo moverte Lo que yo quería decir El tema está En que también Yo he leído No sé si es real o no Pero creo que sí Que por ejemplo Youtube Youtube Mismamente funciona Con redes neuronales Sí, claro Desde hace unos años para acá Pues desde que implementó Y de hecho El buscador Y los teclados El texto predictivo Y todo esto Ya funcionan con redes neuronales Pero son Pues eso Son inteligencias artificiales Restringidas De esas Claro Por eso Cada vez que yo uso mi teclado Para escribir Y pongo la C Pone caca 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 ¿Verdad? Más o menos Caca cagao culo Caca cagao culo Sí, más o menos Sí que es cierto Que el buscador De Google De unos años para aquí Dio El perdón El buscador no El traductor de Google Dio un salto importante Porque tú antes ponías A traducir algo Del español al inglés O de español Y no lo hacía del todo bien Y de una temporada Eso De unos años para aquí De repente Joder Entendía Las frases hechas Entendía muletillas Expresiones ¿No? Y eso es realmente difícil Para que lo entienda Una máquina Y es porque estaban Utilizando Dieron el salto A las redes Neuronales ¿Qué estás haciendo Bleca? Que no te doy Nada más que clic Tiene un problema Con la cámara Ya está No me obligues A atravesar Mi cacho De la pantalla Ojo ¿Qué hago así? Y te doy así Y atravieso A ver Yo sé Hay una cosa Que tengo muy clara ¿Vale? Hoy estoy aprendiendo Mucho Molto mogollón Mucho ¿Vale? Mucho obrigado Por todo lo que estás diciendo Pero yo por ejemplo Sé que yo no podría ser Una red neuronal Porque no tengo Lo suficiente neuronal La suficiente neuronal Para generar Una red De uno y uno No da Eso sería un par Claro No es que Lo mío sería O sea Lo mío Inteligencia artificial 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 Solamente Déjalo ahí Estás hablando De los simulacros De vida No inteligente De Alma de Félix A mí es que Todas estas cosas De inteligencia artificial Y así Me gustan mucho Intento Sigo Algún canal En Youtube Que Vamos La mayoría De los canales En Youtube Que sigo Son todos Culturales Tornológicos Didácticos En este sentido No suelo Seguir gente Haciendo tonterías Y demás Entonces Tonterías Quiero decir En general O sea Como Yo sigo a gente Mucho que anda En la tendencia Hasta que hay ahora Que es Cultube Vale No sé si conocéis A Quantum Fracture Quantum Fracture Por ejemplo La gata De Schrödinger También Vale O sea Gente que anda Un poquito En ese nivel Entonces Aparte de eso Pues mucho Ciencia Y tal Y divulgación Y eso Ciencia y divulgación Y a mí La inteligencia artificial Me llama muchísimo Muchísimo la atención Vamos Que es que Es lo que Es lo que viene a quitar Muchos puestos de trabajo Eso es así Yo lo veo así Yo por ejemplo Soy madre documentales De ciencia ficción ¿No? En plan El universo Que si hay aliens Sí, sí También El tema de viajes En el tiempo Agujeros de gusanos Agujeros negros O sea Todo el tema Este es así Fantástico Que es tan 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 Cinematográfico Y conspiranoico Vamos Sí Sobre todo No sé cuál es este Que le pone la voz El Morgan Freeman O lo presenta a él Cosmos Este No me acuerdo Sí, creo que sí Cosmos O sea Lo veo en la tele O lo pone en Discovery Max Y lo que sea Y me quedo ahí embobado Y son de los que Dices Hostia Ya pasó una hora y pico Y te quedas ahí atrapado Es que te quedas atrapado Sí, la verdad es que Soy de ver vídeos de gatitos Esos que se caen Esos que se caen El violín Y estoy ahí tocando Yo mismo Yo creo que en vida Yo he nacido Para ser un meme Eres un meme De persona Un meme, tío Juego Juego das No veas El último vídeo Este que subiste A Twitter Del playback Eso es Creatividad Pura y dura Tío Yo siempre que hablo De ti Yo digo Que eres un tío Súper creativo Pero poco focalizado Sí Ay, explícame eso Por favor Que soy un tonto Venga, a ver A ver, a ver A ver, a ver Tú, a ver Respétame Sí, yo te respeto Si no te he tocado todavía O sea El que no se respeta Pero tú respétame Pero eso tiene cura O no Eso ya es crónico Creo Creo que se puede llegar A curar Sí Es complicado Es complicado Pero Pásame el ladrillo Que tienes allá El ladrillo Sí No, alguna vez hablando Pues me voy Ay, este Oscar y tal Y digo Pues es lo que digo Pues es que no puedo decir más Exactamente lo mismo Creativo eres O sea, tú tienes muchas ideas Eres gracioso Eres ingenioso y demás ¿Vale? O sea, de repente coges Y de una tontería De un playback Porque es que eso Lo hemos hecho todos siempre Haces algo que es súper gracioso Vale Y está muy guay El problema Es que no te paras No te sientas un día A decir Voy a hacer cosas graciosas O voy a hacer esto Que joder Que hace gracia Y me voy a poner A crear esto O me voy a poner A crear A crear algo Así ¿No? O sea No ves tus fuertes Y no los explotas Pero eso Eso le pasa a mucha gente ¿Eh? Mucha gente Sí, puede ser Puede ser En mi antiguo trabajo En mi antiguo trabajo En donde yo estaba ¿Vale? No voy a dar nombres Un compañero me dijo Porque yo le dije Yo tengo un canal de YouTube No sé que no En cuanto Sí, yo Porque claro Yo en el trabajo Yo soy un sinvergüenza Yo estoy todo el día Cantando Y yo trabajo Vamos a poner aquí Las cosas claras Me cago en la leche Bleca Bleca No hagas un gesto De dubitación Me gustaría A ver Un agujerillo A ver Pero me dices Que Oscar Tú en los vídeos Eres muy callado Y muy soso Y luego En persona Eres todo Torrisueño Y todo gracioso Y es que no sé Qué me pasa No sé qué me pasa Hombre Tienes pánico A la cámara No A la cámara No La cámara te tiene miedo A ti No creo que sea pánico Ni historias de esas Yo lo que creo Es que Igual en alguna ocasión Quieres ser demasiado Formal Correcto Y que quede bien Y quizás Y quizás eso No es lo que te pega a ti Juegos que sea un sinvergüenza Muchas veces me temo Que me pase de sinvergüenza ¿Vale? Y me peguen un toque Porque ya me ha pasado Que yo me he desbocado Y me han dicho ¿Dónde vas monstruo? Y me quedo yo O sea A ver El gesto Para los que nos escuchan Es como sorprendido Sí Pero Tú en tu canal Podrás hacer lo que quieras Claro Digo yo Siempre hay que cumplir Las normas de Twitch YouTube Y tal Claro Pero sí Pero sí que es cierto Eso igual es lo del canal Pero sí que es cierto Que lo que digo De la creatividad Tú eres un tío creativo O sea Yo no soy creativo En ese sentido Yo no cojo algún playback Y queda así gracioso ¿Por qué no? No Eso a mí no se me ocurre Yo no lo hago Yo hago otras cosas Como el vídeo este Que os he enseñado Que dice ayer Que lo habéis visto Y tal Vale A mí eso me gusta Pero Esa está guapa Claro La croqueta ya la subiría A YouTube A ver si le gusta a alguien también Pero Por eso Tío Yo creo que sí Sí Eres un Tío creativo Oye Habrá que Habrá que pegar tu otra vuelta A ver qué es lo que Hay que potenciarlo A ver Que se siente tan cohibido Yo Agradecería que 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 me ayudárais con eso Porque nunca he tenido nadie Que me Que me ayude con eso Siempre he tenido gente Que me ha puteado Y me ha intentado Y aplastada Con el dedo pulgar Y todo eso Pero gente que No me decore el oído Sino que me diga Y yo Yo creo que esto Va por aquí O va por acá O prueba esto O prueba esto Eso nunca he tenido yo Nunca Nunca Pues no Yo ya te digo las cosas O sea que tampoco Si es por decir Libro cerrado Libro cerrado Que gracioso Libro cerrado Yo cada vez que lo veo Me parte el culo En fin Oye chicos Pues No hemos hablado De ningún tema En concreto No querías poneros Ningún Ningún tema Quería ver a ver Cómo iba el asunto La verdad Y Ha salido muy filosófico O muy así El Muy didáctico ¿No? El El Videocast De De hoy Yo diría que es Diferente Diferente Que Que hay un abanico De posibilidades Y Y hemos abierto Un poquito más El ángulo Del abanico Si Ahí haciendo el signo De los Illuminati Abriendo el abanico El Illuminati es así Yo he hecho así Bueno más o menos Mira este es de los Illuminati Vale Este es de los Butan Clan Este es el de los Los cuernos del Watchmen Este es el de las GAE Vale Que pechado Por Dios Al fin y luego Aprendemos y todo Abrazo del mundo Para toda la gente Que se haya perdido Todos los gestos Que ha hecho Oscar Hoy perdón Os recuerdo Os recuerdo Que esto lo podéis ver En directo Todos los viernes Aquí en Twitch .tv Barra Telca Gaming Vale Y si no también En el canal Porque En el canal de Telca Gaming Porque también lo Lo subiré Vale por si os queréis animar Por si con Con el audio Sabía poco Y nos queréis ver los objetos Pues mira Ya sabéis Donde podéis hacerlo También podéis Ayudar a Telca Haciendo una donación De 500 euros O más Vale No con 500 me vale Apañándote El mes Eso Total eh Total Así como APM Digo ALM APM No siento De hecho es esto De que me disparo En la cabeza Apañando la mensualidad No voy apañando La mensualidad Apañando el salario Oye que este me voy justillo A ver si Ostras os imagináis Apañando el mes Hay que montar un patrio Que cosa No sé cuánto A ver Voy a hablar con realización Vale Un momento A ver ¿Cuánto tiempo tenemos Realización? Bueno pues ahora mismo Vamos 54 minutos Casi 55 Pero podemos estirar Porque no hay publicidad Pagada en este programa Así que puedes Dale para adelante Muchas gracias Que Dios te los pague Con 7 hijos adoptados O más Bueno Lo dicho Que el otro día A ver Esto es una cosa Que me gustaría Que Que quiscarais Vale Los que Los que estéis Tanto en el chat Como escucháis Esto en el En el podcast De Evo Como lo veáis en Youtube Como lo veáis en Twitch Como lo que sea Vale Como si tenéis sueños húmedos Me da igual Pero ojo Esto es Yo Vosotros sabréis Los que me conocéis Y si no pues lo digo Que yo tengo un serio problema Con los sorteos Estoy todo el día En Twitter Participando en todo lo que se me parece Por delante ¡Sorteo! Hashtag sorteo Y dándole clic 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 ¿Sabes? Horrible Y siga tal y siga cual Yo no sé cuánta gente sigo Creo que sigo hasta En la lavandería Del presidente del gobierno Bueno Lo dicho Me tocó Si había un sorteo No me tocó nada En este caso no me tocó nada ¿Vale? Vi un sorteo en el que Pues el premio era material de anime y tal Y había que seguir a Creo recordar a Selecta Visión ¿Vale? Y a una youtuber Que se llama Umaru-chan ¿Vale? O algo así Que no nos patrocinan en este Que no nos patrocinan Absolutamente nada Ni tenemos nada que ver con ellos No, no No tenemos nada que ver con ellas Pero Claro Al yo tener la suscripción necesaria Para participar en el sorteo Pues me saltó con un vídeo Que subió ¿Vale? Un vídeo que subió hace Muy Mucho Mucho poco ¿Vale? Entonces Voy a Voy a deciros Que vídeo es Porque os lo voy a Recomendar ¿Vale? Se llama Que no te engañen No es fácil ganar dinero en YouTube ¿Vale? Es el último vídeo que ha subido Hace dos días Eso es un clickbait Desde que se estaba grabando esto ¿Que qué? Que eso es un clickbait ¿Que eso es un clickbait? No Hay que ver el vídeo Para ver que no es un clickbait Hombre El título Bueno La paga te explica La paga te explica Bajo su Digamos Sus principios Y su conocimiento Sobre el tema Cómo va Cómo va el tema De cómo Cuánto ganas De cómo empiezan Por ejemplo Las empresas A interesarte A interesarse O decirte Por ejemplo Mira Que Te pagamos Si hablas de nuestro juego de móvil En tu canal O pones un pequeño hueco Porque ahora se está dando mucho Ahora se está dando mucho Que los juegos de móvil O sea Las empresas pagan a youtubers Y antes de su Por ejemplo Empezar a hablar de su vídeo Pues te sacan un anuncio John Cena Pero eso ha pasado siempre Si solo tienes que ver YouTube Todos los niños que hay Menores que dicen Hostia Vamos a darle un juguete A este niño que tiene No sé cuántos millones de suscriptores Y se vende Te lo digo yo Que se vende ese juguete Te lo digo porque Mi servidor ha tenido que Comprar Redes neuronales Y te tiran Te tiran ahí Y es difícil salir Pero tío Yo no necesito nada de eso Yo nada más que me meto en Amazon Y digo Papel higiénico 2 euros Y lo digo No, no No que va No que va Es horrible Papel higiénico 2 euros Ofertaca HS 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 Que varía 3 euros Vale 1 Hostia Yo no quiero No quiero Pero Póngame 10 Y te viene el señor de Amazon Ahí Mi cerete Mi cerete Que yo no sé Quien va a oler mi cerete Mi cerete Va a oler a Yo que sé A Eucalipto del Del Líbano Pero lo compras ¿Por qué? No puedo Me llevo las manos a la cara Y me tiro los ojos Pero No puedo Me encanta Como está Como describe Oscar Todo lo que hace Ojo Y que luego Influencia a la gente ¿Sabes? Influencia A tu señora No le he dicho Que te compre El papel reno Que huele a flores Del jazmín No que va Madre mía Madre mía Y luego te clava Sí, sí, sí Es que es horrible Me gusta todo el día Sí, sí Pero te digo una cosa Mejor Te lo digo desde el respeto Que huela el papel A que te huela el culete A ver No es por nada Pero cada vez que grabas Te me acuerdo de ti ¡Oh no! Cada vez Que voy Al inodoro Cada vez que voy a Pues muy bien señores Hasta aquí el podcast de hoy Me parece a mí Con esto Lo podemos dar Por finalizado Joder Madre mía Chavales Patrociado por Foxy Foxy Ay, en fin En fin Una cosita Chicos Una cosita A ver si os interesa También Dedicar un minuto A esto Creo que desde realización Me avisan De que es posible Que nos va a vender La moto Es posible ¿Sabes que el complemento Web Shockwave Flash Deja de tener Soporte El día 30 Sí El que pusiste En Twitter Sí Qué lástima Cuántas cosas Habremos vivido Con Flash Bueno Sí No, con ese Flash No Joder Es que lo estoy viendo La serie Vale Vamos a explicarle Al público Que Bleckard ha hecho Como que está corriendo Como Flash Y mi mente Ha hecho como que Estaba intentando entender Que algo pasaba Y no sabía lo que era Exactamente He visto Hay conexión Hay conexión Neuronal He visto que te has quedado Un poquito pillado Pero bueno Sí Bueno, oye A ver Ese es el complemento Este que parece Que da muchos problemas De inseguridad ¿No? Hombre Empezó a darlo Cuando ya llevaba Unos cuantos Bastantes años De vida En los navegadores De la época De Winamp Y todos estos De la época De Winamp Pues claro Tú tienes en cuenta Yo por ejemplo Animaciones Flash Como El Señor De los Leru Los Chao Chao Por ejemplo Esa broma tan famosa Que hay Del laberinto Que tú estás siguiendo La pelota Y de repente Te sale la cara De leña del exorciste Te hace Que tantos niños Han hecho caer De las sillas Del ordenador Y tantos vídeos Han generado Yo me acuerdo Cuando De las primeras veces Que me conecté Internet de mi vida Que estaba el portal El famoso portal De extinto De reyano.com Pero hay dos El reyano Y el reyano Que el reyano Es porno Carton No sé qué Carton Se han enseñado sus dibujos Y era eso Era Flash Empezó a él Y te decía Sube tus altavoces Y decías tú Venga vamos a subir Y le digo Y tú YouTube Empezó Con los vídeos En Flash En FLV Si Si es que es muy fuerte Bueno a ver El Showway Fly Es SWF Pero Bueno no sé Yo creo que últimamente Eso ya no se está usando O sea que No ya hace tiempo Que creo que recordas Que cambiaron el sistema Claro O sea que hay mucha gente Que ahora mismo Pues no lo No lo conoce O sea no No lo está usando Ni nada A ver Como muchas otras cosas ¿No? Herramientas que han tenido Su tiempo de uso Pero han venido Otras historias Y se han Se han quedado obsoletas Si es que De hecho Al parecer Con la programación web Que existe hoy en día Se pueden realizar O sea se pueden Jugar juegos Incluso en las propias Páginas web Entonces Juegos Me refiero a juegos Medianamente Desarrollados Desarrollados Sí Entonces Bueno Es que es la evolución Tema de evolución Hace poco Leí un artículo Sobre Un formato De De archivo de imagen Que iba a venir A sustituir Bueno que estaba sustituyendo Sustituyendo ya prácticamente Al JPG No me acuerdo exactamente Cuál era El H H HEV O HEIV O algo así No sé El tema es que Lo Lo ha puesto de moda Apple Porque bueno ya sabéis que Pues Apple tiene lo que tiene Pero el tema es que Ese formato De archivo de imagen Eh Ocupa la mitad Que el JPG Con la misma calidad Entonces Sería de No sé De Tontos Seguir utilizando JPG Cuando existe un formato Que te ocupa la mitad de espacio ¿No? Y al final ¿Qué pasará? Pues que el JPG En 5 o 10 años Será Historia Claro Entonces Bueno No sé Bien Porque hay cosas mejores ¿No? Digo yo Sí pero siempre la evolución No es a mejor Siempre la evolución No es a mejor Porque yo te voy a poner Un caso De evolución Con un atraso Por ejemplo Yo Yo mismo No soy uno de ellos Y mejor El Por ejemplo El video El video Beta A los Betamax De Sony Son mejores Que los VHS Y los VHS Es la evolución Del beta O sea Y es que Bleca 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 No Los golpes a la mesa Sí Sorry Sorry My friends Es que nunca lo había escuchado Desde fuera Y ahora sí He notado Ay yo es que no Como no lo escucho Claro Pues eso que iba diciendo El tema Por ejemplo Del Betamax Al VHS Supone que el VHS Es superior al VHS Pero no O sea Es inferior En calidad Y en sonido Pero bueno Fue la evolución Fue la tendencia Pero Ya se tiró Para adelante ¿Sabes? Pero sí Pero no es tema No es evolución Como tal Son tecnologías Nuevas Que vienen a sustituir Anteriores Por diferentes motivos Eso mismo pasó Con el DVD El Blu-ray El LaserDisc Por ejemplo Con el DVD Se lo comió Se lo comió Escucha Bleca Escucha Bleca Que yo sé por dónde va Y Telca No pero por otro lado El Blu-ray No es más que un DVD O un CD Vitaminado Con el mismo sistema La misma estructura De archivos Y demás Pero hubo otra historia Que era un HD ¿Cuál? DVD HD HDVD Vale Que eso sí que era Eso sí que era El sistema que tenía El Xbox nativo El Xbox 360 ¿No? Por ahí vas Eh no lo recuerdo Si lo llevaba la Xbox Que era la competencia De Sony completamente Claro pero No era DVD Era un DVD Vitaminado Era diferente Y No 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 El DVD Vitaminado Es el Blu-ray Mismo sistema De misma arquitectura De 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 construcción Y demás Lo que era diferente Nueva tecnología Innovedosa Era el HD HDVDS ¿Vale? Eso sí que era La tecnología Que podía llegar A revolucionarlo todo ¿Cuál fue el tema? Pues que Sony Estaba en una posición Privilegiada Como Como empresa Y como Sony Playstation Como entretenimiento Y demás Llegó a mejores alianzas Y forzó A que Otras empresas En lugar de sacar Dispositivos Con HDVD Que era mejor tecnología Sacasen dispositivos Apoyando Al DVD Al Blu-ray Y ese fue Ese fue El tema Simplemente eso Competencia en ese sentido Una involución A favor de una Tendencia Un poco más Económica Pero Con mejores prestaciones Porque Tienen más Más Mucho más globalizado ¿No? Créate Un formato Más Más exclusivo No es tema De evolución O involución Fue Estrategias Comerciales Así Yo te suelto Más pasta Me voy contigo Me da igual El formato Que tú tengas Y lo que tengas Me sueltan Más pasta Cuando Xbox Salió al mercado Xbox 360 Vale Xbox 360 Funcionaba con DVDs de doble capa Y entonces Lo que le pasó A Xbox 360 Con Play 3 Bueno Lo que le pasó A la industria También Vale Lo que influye Yo también Fue que Fue lo mismo Que pasó con Playstation 2 Playstation 2 Era la única Consola Que tenía un lector De DVD Que leía DVD de vídeo Porque Wii Tiene un lector De DVD Y para que te lea DVD de vídeo Tienes que hacerle Un truque Importante ¿Sabes? Entonces ¿Qué pasó con Xbox Que cuando vio La mortera Que salió En plan Hostia Playstation 3 Con Blu-ray Igual que pasó Que Play 2 Con DVD Hicieron la misma técnica Dijo Xbox 360 Pues voy a vender Un lector De HDVD Por separado Porque lo vendió Que era Como un lector Blanco Con una curvita Así y tal Si yo me acuerdo Yo lo he visto Y se comieron Los mocos Y las patas Como los purpos Porque el Blu-ray A base de billetaje Se estableció Como dice Telca Si si Además Es que Todo poderoso Que fue eso Fue tema de Es que hace un tiempo Estuve leyendo un artículo Y fue tema de De alianzas Simplemente alianzas Pues Sony salió con Hice movimientos estratégicos Ya os digo De tal compañía De tal otra compañía Casaos conmigo Y ya está Pues que es lo que harían Pues tenían ellos La tecnología Pues disponérsela A Philips Pues facilitarse la más barata O lo que sea Y ya está No pero es que El otro es mejor Ya pero yo te lo doy A una décima parte O a una veinteva parte O lo que sea O a la mitad Pero Sony también Ha tenido muchas cagadas Con formatos El mini disk Fue un fracaso Y el UMD Eso fue un chiste Está claro Que quien arriesga Mira lo que le pasa a Google También Mira lo que le pasa a Samsung No A ver Y a Google Ahora mismo Ya veremos A ver si este idea No cierra Pero mira Google Plus A tomar por rasca Google Glass A tomar por rasca Google Video Ha desaparecido cuando llegó YouTube Google Video Correcto Existía Google Video También me acuerdo yo Correcto No me acuerdo de eso tío Google Video Archivos.gvi Yo lo debía tener fuerte Increíble vamos Increíble Claro que si te pongo Porque al final YouTube lo compró Google ¿No? Exactamente Eso fue algo así Pues ya veis Al final esas cosillas Pues bueno No por ser lo último Tiene que ser lo mejor Aunque bueno En algunos casos Sí Ya os digo que Concretamente El tema este Del archivo JPG Nuevo Que no me acuerdo Como se llama HVI has dicho ¿No? H-E-I-U-P O H-I No sé No, no, no No lo recuerdo No lo recuerdo Los veremos en próximos capítulos En próximos capítulos Si me acuerdo Y en el siguiente episodio En el siguiente podcast Os digo el nombre Pero sí Lo puso de moda Lo puso Apple Hace un par de años Con su último móvil Es que claro También Apple Tiene un problema De base En sus teléfonos móviles Con lo que es La capacidad De almacenamiento No O sea Te venden una capacidad De almacenamiento Y no es ampliable Ni sustituible Entonces Si tú te compras Un iPhone Con 64 GB de RAM Uy, de RAM De almacenamiento Y Y tiene 64 GB Y se acabó O sea Es que no hay manera De que puedas tener más Yo en mi móvil Le compro una tarjeta Más grande Y ya está O sea, la cambio Pero Apple no puede O sea Tienes que tirar de nube Imagino Puedes tirar de nube Pero claro Si Como vas a tirar de nube Si estás haciendo una grabación Por ejemplo Y tienes casi la memoria petada Empiezas a grabar O esto Y La nube no es Por mucho que tú quieras Tú tienes 64 GB De memoria interna Y grabas en 4K 60 frames Uff Y te Y te Te comes 4 GB En 20 Bueno, en 20 minutos En nada Sí, sí O sea que Cuidado Cuidado que ahí Eso es Pero yo creo que Todo va porque también No Apple no paga licencias Para poner lectores De De tarjetas En su dispositivo Porque ningún Dispositivo Móvil Tiene Lector Ninguno O sea Los portátiles Creo que Bueno Algunos creo que Tienen algo Pero Pero lo que viene Es estable iPhone iPad iPod Que recorda Que no Que tienen la memoria Que tienen Ibai Claro A ellos les interesa Claro A ellos les interesa Ya sabemos El ecosistema de Apple Como es Entonces Ya está Pero bueno Me parece genial Que haya otro formato Y que eso Que haya que evolucionar Todo esto venía De lo del complemento Este de Flash Bueno Pues si ya no se utiliza Para que va a estar Que lo cierren Y Paso a mejor vida Y listo He visto muchos vídeos Muy graciosos Eso Eso es como Eso es como El famoso Halo aquel Que era de Keepbox ¿No? Famoso Halo No sé qué Keepbox era La clásica ¿Puede ser? No sé Yo no he querido Keepbox Halo Siempre ha sido De Bungie Y Microsoft Sí no Pero me refiero A que no querían Cerrar servidores Y la gente Haciendo boicot Ahí A ver Quién aguantaba Con el servidor Conectado Hasta el último minuto A ver si podías Tirarlo más Porque claro No podían cerrar servidores Hasta que no hubiera Ningún usuario Y había gente ahí Haciendo manifestaciones Ahí Hasta tardaron Un mes y pico Me parece En poder cerrarlos La gente Está loca Sí, sí, sí Hombre Por internet Y hoy En juegos Hacen cosas Increíbles Y creo Creo que Vosotros que estuvisteis La semana pasada Con las camisetas De Star Wars Y demás En Fortnite Al parecer Hay No, no No me refiero a un evento Sino Al parecer En alguno de sus Edificios Hay un cine En ese cine Se proyectó un trailer Antes de De la proyección De la película En los cines Tradicionales Más o menos Un trailer Escena digamos Más que un trailer Se supone que era Como un poquito De la película Bueno pues algo así Primicia Sí, sí Pero fue muy vasto Hombre Me supongo Imagino ¿Viste más o menos Cómo fue el tema? No, Dios me libre A mí si yo toco Fortnite Me salen sarpullidos Yo no vi Yo no vi Cómo fue todo el show Pero en Twitter Estuve quiscando cosas Y la movida Fue así ¿Vale? Había una zona En la que sí Estaba el pantallote O algo así Por lo visto Y llegó el halcón milenario Brutal Porque era el halcón milenario ¿Vale? Perfecto Todo guapo Todo bien hecho Y aparcó Y se bajó Se bajó Un personaje Que era el director De la película El JJ Abran JJ Abran JJ Abran Pero Pero hecho como un personaje Del Fortnite Vestido creo que De soldado clon Pero era la cara Del JJ Abran Y el notas Y yo andando Bla 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 De un lado para otro Pero como el que te está Como cuando tú vas A una premiere De una película Y hay un artista Y te está dando Una charletilla Antes de que empiece La proyección Pues igual ¿Vale? Igual Y con un montón De soldados Colón así Por lo visto Alrededor ¿Vale? O sea Bastísimo Majestuoso Se ve esta proyección Y coge el nota Y dice Bueno muchas gracias Espero que os haya gustado Hasta luego Maricarmen Se sube en el halcón milenario Y dice Y se va Y se acabó Eso es un antes Y un después En la historia De los videojuegos Por mucho que tú quieras Por mucho que tú quieras Bueno Algo así Es un antes Y un después En la historia De los videojuegos Hombre No sé Es un juego Que en eso Eso lo trabaja Super bien Es lo mejor que tiene O sea Sorprender al jugador Es su prioridad Su prioridad Y hacer juego Como sea Eso hay que respetarlo El juego puede ser Como sea Pero que sorprende Sorprende Y eso Eso gana mucha gente Aunque el juego No te guste Oscar Que es que Si te das cuenta Fortnite lo que tiene Es que la base De jugadores que tiene Tiene diferentes edades ¿Vale? Y ellos siempre saben Trabajar el contenido De forma de que La edad No sea Un Un handicap ¿Vale? Porque A mí me llama mucho La atención Que a mí me ven A mi sobrino pequeño A decirme Tito Oscar He estado Viendo el trailer De la guerra De la galaxia Nueva En el Fortnite Porque Te voy a explicar Donde yo quiero llegar Es que Están Sabiendo Ser Los influencers Más grandes Del planeta ¿Me entiendes? Porque El niño está ahí Para jugar Fortnite Pero uno sabe Que hay una movida De Star Wars Y el niño está en el Fortnite ¿Vale? Y Y está viendo Una movida de Star Wars Y te digo una cosa Yo no la vi en directo Y a mí Star Wars Me mola Y eso es lo que Me hace a mí pensar Es Hostia Que es que Es que está Tirando de peña Sí, 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 sí Te estoy escuchando Lo que pasa es que Estoy haciendo reglos Aquí en directo Sí, es que estoy viendo Hoy Del que aparece Digo, le he que aparece Él ahora ¿Eh? Solar en el mar Todo lo que queda Ahora Es que es del El 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 nuevo overlight Que hemos puesto Aquí en En el directo Tiene las cámaras Un poco bien movidas Y sí que me he pasado Con la mía Antes que le he tenido Que mover un poquito También Pero bueno Ya está Solucionado Ya casi finalizando El El Videocast Pero bueno Estoy toqueteando el micro Estoy toqueteando el micro Porque tengo que ponerle Este calzo Así que lo voy a mutear Mientras Arlight Para no estar haciendo Pa, pa, pa ¿Vale? Vale Me va a dejar sordo Vale Yo lo que comentaba Es que bueno El evento Del Tráiler Este De Star Wars Pues igual como tráiler Es la primera vez Que se hace Pero eventos En En videojuegos Multijugador No es el primero En absoluto De hecho se llevan haciendo Durante Muchísimos años Y no sé que No os puedo decir Que banda de De música De rock Creo que es Hace poco Estuvo Haciendo Estuvo tocando En algún videojuego No me acuerdo En cual era Pero estuve dando Un concierto Imagine Dragon En League of Legends Hace nada Estuvieron contratados Por Riot Y por lo que Me comentaron a mi Yo de hecho No sé mucho De League of Legends Ni mucho de Imagine Dragon Tenían un contrato ¿Vale? Que le tenían que hacer Una canción Que era la de giro ¿Vale? Que luego también La usaron por lo visto Aparte los de Imagine Dragon Pero es que Si Imagine Dragon Estaba de gira Y League of Legends Tenía que hacer un evento Como te pillara En medio la fecha La fecha Y Imagine Dragon Que tienes un contrato Firmado Vente a tocar para Riot Pille como pille O sea Así Morterada Y hacían Movidas digitales Y cosas así Todo guacherona No sé si es ese El grupo Y demás Pero creo que Había un grupo Ha habido un grupo Hace muy poquito Que ha hecho Una especie de Mini gira También por algún Por algún Video juego No sé exactamente cuál Pero bueno Pero bueno Sin más Pues cosas que hacen Tendencia Sí, bueno A ver Es una manera de interactuar O sea Hombre Es una forma De vender tu producto También de otra manera ¿No? Intentar llegar a un público Que al igual No llegaría Si no fuera por ¿Sabes? Por un juego Por No sé Por diferentes medios ¿Sabes? Más que vender Yo diría por Mantener en Mantener en tu videojuego Retener El mayor problema Que tienen los videojuegos Hoy en día Es la retención Al igual que nosotros En nuestros canales El mayor problema Que tenemos Es el de la retención Tú puedes conseguir Que venga alguien Que pruebe tu producto Pero que se marche En un momento Y el problema Es La retención Y eso Sí que es Lo que decíais antes Que hace bien Fortnite Con sus pases de temporada Con sus eventos Y demás Que la gente que Juega a Fortnite Sabe que en dos semanas Eh No dos semanas Creo que son Pues El juego cambia Va a tener Va a haber algo El juego se reinventa Cada Cada X tiempo Bueno Yo no diría tanto Como reinventarse Pero sí que es cierto Que hay contenido nuevo Contenido que hace Que vuelvan Pero es que incluso Expanden las posibilidades O sea Yo no conozco Un Un Battle Royale ¿Vale? A día de hoy Tampoco digamos Que los Battle Royale Llevan en auge Mucho tiempo Porque llevan existiendo Hace mucho tiempo Pero no en auge Como ahora Pero es que por ejemplo Fortnite Ha sabido reinventarse Porque Eh La estrategia Del Del Eclipse ese Del Fortnite Del Que tuvo Fortnite O sea Hago el ruido De que se lo está absorbiendo El anillo del Fortnite Ahí se jugaron Y perdieron una de pasta Y luego han ganado Más pasta todavía ¿Vale? Y se vieron meter Una segunda temporada Que ahora Tiene esta pantalla partida O sea Tú ahora Con una Playstation 4 En local Puedes jugar Bueno Tú estás en local Pero estás conectado A una partida Claro De toda la vida ¿No? Jugar multiplayer Con un correo en tu casa ¿No? Pantalla partida Tú multiplayer ¿Vale? Y tú por ejemplo Estás en un grupo de cuatro Y en la Pantalla de arriba Estás tu personaje Y la de abajo Estás abajo Estás otro Y eso es Eso ahora pues Es otra movida ¿Me entiendes? Porque tú quieres jugar Tú vas con Tú estás con tu colega En tu casa Y tú puedes jugar Fortnite Dos personas a la vez Dos cuentas Eso Es un sistema Gestionando dos personajes Que Que eso no hay otro Battle Royale Ahora mismo que lo haga ¿Sabes lo que te quiero decir? Y es una reinvención Que yo considero No necesaria Pero sí atractiva Bueno pero Tampoco es mucha novedad Aparte del online Tampoco es mucha novedad Porque antiguamente Tienes un montón de juegos Que eran así Y eran shooters Sí pero Él está especificando Que es un Battle Royale No ya Eso sí Oye ¿Queréis que os cuente Una curiosidad nueva? Una noticia así ¿Eh? No se me ha ido Habla Habla El tema de los Battle Royale Vamos a hacer una cosa Os voy a decir Que me digáis Que género Que conocéis Ha implementado Un nuevo Battle Royale ¿Mature? Ah No ¿Qué? No Hostia No sé cómo pillar eso Lucha Tú dime género Género Deportes Dime uno El que te venga a la cabeza Sí 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 El de lucha El Dragon Ball FighterZ No Esa no tiene la terroría Sigue tú El otro No sé El otro Coño Kingdom Hearts Se me ha venido a la cabeza No no Tampoco No El El Hay aquí un relojito De estos de tiempo Tic tac Tic tac El El underground Nuevo hit Caliente Pues más o menos Te diría que has sido tú el ganador ¿Por qué? Porque El día de navidad Me conecté al Al Forza 4 Forza 4 Sí Y me han metido un trailer Guapísimo Por cierto Me han metido un trailer Un trailer de granja Aparte me regaló Cuatro pedazos de pepinazos Coche de leyenda Aparte cuatro pepinazos Esto va subiendo Esto va subiendo Lo más Me estoy volviendo loco Y me tiene un Battle Royale Pero tiene muy buena vida Me tiene un Battle Royale No vean macho Perdón Perdón Hemos llegado ya al extremo Del Battle Royale De los juegos de coche Oye a ver No sé Yo Está muy bien implementado Yo lo he probado Esto es mejor De forma Yo No sé Yo os digo A ver Yo no estoy en contra De los De los Battle Royale Simplemente igual Es un género Que no me cuadra Con Con lo que me gusta Jugar a mí Y ya está O igual es que no he encontrado Uno que todavía Me llame mucho la atención Ya está Tampoco Tampoco lo vamos a crucificar No sé Claro No tenemos nuestros gustos Y Dios en la de todos ¿No? No sé Fuerte Fuerte Las rosas son rojas Y los tanques disparan Balas de carbono No Las rosas son rojas Y amanece más temprano Pero no Borja Mari Y Borja Pavón No sé Borja Mari y Zape Eso No me estás pillando tú El este No se te da No se te da bien Mortadeli Sacarino Mortadeli Sacarino Joder Pues Nada chicos Yo creo que vamos a ir cerrando Llegamos aquí Ha sido un podcast Super bestia Super bestia Llegamos una hora y 25 minutos Prácticamente Vale No quiero que nos vayamos Sin hacer la pregunta de rigor ¿Vale? Para que se convierta esto Ya no llora Ya no llora Ya no llora Oscar No llora porque nos está enseñando el Deathstroke Ya no lloro Ya no lloro Perdona No me quedan muchas neuronas Telka Por favor prosigue Que no quiero cortarte No, no, no Ya no pasa nada No Chicos Lo de Igual que la semana pasada Me gustaría Me gustaría que me contaseis Que planes tenéis Para la Para la semana que viene A ver que Yo que se A ver A ver A ver A ver A ver A ver Es que está Oscar Haciendo aquí unos gestos Entre los jajas y las pajas A ver si te rajas Eso es Eso es Pues nada Contadme Arrancad Alguno Empieza tú Que antes he empezado yo Yo tengo que terminarme ya el Operation Raccoon City Empezar el fear de dar un no Ah y tengo una cosa Vale ya está Tengo una cosa Me cago en la leche Un momento por favor Por favor No pasa por lo de antes Por favor eh Que me vuelvo loco y empiezo Vamos a ver Tengo 67 vídeos subidos en mi canal de Youtube Este año Tengo que llegar a los 70 Y quiero el año que viene Si no doblar la cantidad Superar los 70 Si no la doblas la duplicas Vale Vale Si no la duplico La doble Te gusta doblar eh Digo 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 Bueno pues bien Pues oye Si necesitas contenido Para tu canal Pues ya sabes donde estamos Digo yo Vale Si te vale con eso Quiero decir Es que Momento por favor Te has quedado en blanco Os voy a explicar lo que pasa Vale Es que estoy teniendo una conversación de Whatsapp Todo mal educado Mientras hablo con vosotros Vale He mandado una foto Y una persona me ha dicho Madre mía las drogas Vale Y le he puesto Yo soy mi droga La mantabla ¿Sabes lo que te digo? Iba y me dice Limón iraquí Entonces claro Limón iraquí Mi cabeza explota Porque no sé No sé por qué Limón iraquí Y no puedo estar sin saberlo Que va a acabar el año Y no voy a saber Lo que significa Lo de Limón iraquí Tira de Google Tira de Google ¿Qué impresión más mala? Qué impresión más mala Isa Si me estás viendo Isa La de Black La de Black Blackout La del juego este Era Delirium ¿No? Sí Estuviste en los talent Sí, sí, sí Necesito saber Lo que es el limón iraquí No me hagas eso Por favor Le tienes que decir Que termine el juego Ah Y terminar el juego Vale Que tenéis Menos vergüenza Que la que no se vende Claro Claro Bien Hasta aquí la exposición de Oscar Ya, ya sabes Ya, acabo Ya, te has quedado tranquilito Al irme a ir aquí Muy bien Pues ahora que hablemos Los mayores, ¿no? Sí Vamos a dejar el Peque En verdad el Peque Cágete que tío Aunque pareja Este más hecha polvo Que nosotros Bueno, aunque Está más hecha polvo Que nosotros El Peque Hay que cuidarlo a Benjamín Sí, un poquito así Pues nada, Blecar Cuéntanos Qué es lo que piensas Hacer esta semana Aparte de dormir Y hacer ejercicio Bueno, no morí Me ha traslantado Con las uvas El de 71 Como cada año Básicamente eso Luego nada A ver si me dan Mi coche de una vez por todas A ver si me lo puedo conseguir Sí, que has tenido Buen percance Desbloqueo el logro ese ¿Sabes? Sobrevido un siniestro Y nada Seguir con el Mortal Kombat A ver si consigo Conseguir todo Bueno, todos los contenidos Que me puede ofrecer El señor Terminator Y bueno Así por encima Nada Empezar a trabajar Queda mucho palo Pero bueno Aquí ya hay ganas Aunque sin coche Tendré que hacer autostop Pero bueno Bueno, oye Igual te sacas un suplemento ¿Quién sabe? Sí, sí No, eso Estoy por ponerme ahí A ver si me pagan bien ¿Sabes? Ahí estaba A ir enseñando pierna A ir enseñando cacha Eso Bueno, pues Dime Pero antes de irme ¿Os habéis fijado Que antes llevaba chaqueta Y ahora ya no? No, no Ya he visto que te has quitado Sí, sí, sí ¿Qué pasa? ¿Que hace calor o qué? Sí, tío Hace mucha calor aquí en Barcelona hoy Yo no sé por ahí abajo Pero aquí hace un calor Que no veo Aquí te puedo decir Que hoy estábamos A un grado bajo cero Sí Yo te digo Estaba en el parque Ah, no lo he hecho Estaba en el parque En el parque de atracciones Sí, sí, sí Con la pulcherita A VIP ¿Sabes? Ah, bueno Antes de decir una cosa Se lo estaba comentando A Óscar Antes de empezar Previo Se estaba comentando Que en Barcelona El parque El Tibidabo Han actualizado Una atracción Antes era Como El tren de la bruja Pero un chungo ¿Sabes? O sea Es como Una montaña rusa Pero más Un poquito más baja de nivel Y han metido La actualidad Han metido Una gafas VR O sea Y el resultado Me ha gustado Bastante bien logrado Eso sí Ahora que he girado La gafa VR He visto un móvil Samsung Y ya me viene un chescazo Que no veas ¿Sabes? Es Es la VR barata Barata R Sí Pero mucho Pero bueno BR en lugar de VR Eso Barata realidad A lo pobre Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Contra a innovar Ha merecido la pena La hora de espera Bueno oye Pues mira Si lo habéis disfrutado Yo que me alegro Pues muy bien Pues yo os voy a comentar Un poquito La intención que tengo Para la semana que viene Bueno Más que para la semana que viene Para los próximos días ya En principio Como sabéis Voy a empezar A hacer un Voy a lanzar un sorteo En breve Un sorteo bastante Importante Cuyo premio Van a ser Varios juegos Indies nacionales Ya sabéis que Los indies nacionales Es lo que más Me llama la atención Y me he puesto en contacto Con algunos estudios Y me están aportando claves Y aparte de que dije Que cuando cobrase Por primera vez De Twitch Iba a gastar el dinero En eso Pues va a venir el sorteo Entonces Voy a estar preparando El contenido Para crear ese sorteo Y yo creo que me va a costar Más tiempo Del que pensaba Pero bueno Así que eso va a ser Una de las primeras tareas Y lo segundo Pues seguir Subiendo un poquito De contenido A YouTube Crear alguna cosita nueva Y tengo En principio Tengo pendiente Un pequeño Modding Que le voy a hacer Al PC A ver si me llegan Las piezas Que me tienen que llegar Y cuando lo haga Pues lo compartiré Primero con vosotros Y luego Probablemente En las redes En Petit y Comité Claro sí Primero en Petit y Comité Eso va siempre así Siempre Y luego pues Twitter o YouTube Y demás Y evidentemente La noche Nochevieja Después de eso Volver a trabajar Y veremos a ver Y nada Y además Bueno También ver Cómo comienzo La colaboración Con Con DeVuego A ver qué tal Va A ver qué tal Va el asunto Vale Que va Un poquito a poco Pero A ver si vamos Asentando bien Las bases en condiciones Y va la cosa Marchando para adelante Crossover Huele Crossover Crossover Bueno oye A ver Ahí veo Más chicha Que Que los Vengadores Y la Día de la Justicia Pobesponja Y Código Lioco Fusionado Me pido Dardevid Dardevid Ese es el que pilla cacho Siempre tío Por eso Pero bueno Se recupera Se recupera de todo Pero Dardevid Lo que pasa tío Es que Tiene una cosa Cuando se tenga que trincar Chicha Ese tiene que tener Muy bien esto Porque con esto Va más bien poco Si 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 O sea Ese es el placer visual Ese tiene que estar Cuando esté metiendo mano Tiene que estar tocando Una campana Mientras Ding ding Porque si no Hijo mío Ojo que si abogado Y te empapelo Ojo eh Si te empapelo Pero empapelo A ver yo quiero quedar De Bilbe Porque como está Todo el día pegando guantazo Aprovecha Lo que viene a ser Los sonidos de los crujidos Ah vale Ah vale Es horrible De verdad Pobrecito Dardevid En fin Yo prefiero ser Trabaja la once ¿Sabes? Es un trabajo Es como Es como ese que está Y dice De día es no sé qué Y de noche es no sé cuánto Pues ese de noche es Superhéroe Trabajador Sí Eso es lo que pasa Que en España Es muy complicado Porque lo que de mañana Es una cosa Y de noche es otra En España Me parece a mí Que te puede entrar Más ganas de correr De noche que de día Sí sí Un poquito Puede ser Puede ser Pero bueno Muy bien pues Nada A la gente que ha pasado Por aquí Por el directo Agradeceros Que hayáis estado Que hayáis estado Aquí este ratito Como habéis podido Daros cuenta No estamos muy pendientes Del chat Aunque bueno Algo hemos ido Algo hemos ido leyendo Y demás Pero bueno Esto queríamos Seguimos queriendo Que esto sea una charla A tres Y que seáis partícipes De ya en la medida De lo posible A la gente que lo estáis Escuchando desde iVox Si lo estáis escuchando Os recuerdo Seguimos con el comentario Más original Que será premiado En el próximo Videocast Aquí En Apañando la semana Y nada más Os emplazo Al viernes que viene A eso de las 9 y media A 10 de la noche Para que veáis Lo que será El segundo La segunda semana Apañada De Apañando la semana Muchísimas gracias Blecat Muchísimas gracias Oscar Cantado Un placer La que lo tiene Chao Adiós Chao Chao Uno de cada 10 gamers Recomienda una dosis diaria De Apañando la semana Si después de este programa No sabe que hacer Con su vida Busque orientación En el siguiente Si eres Gamer Jugador Viciado Player Pro Streamer Content creator Follower Glovertrotter O Kramenauer No olvides que este es tu sitio Si no eres nada de lo anterior Recuerda La puerta Sigue abierta No olvides que este es tu sable No olvides que este es tu lugar